A su ingreso, los delegados del Consejo de Educación Superior se toparon con los grupos críticos a la actual administración de la universidad, controlados por personal policial. En medio de amplia expectativa, aunque ya con conocimiento pleno de lo decidido, se cumplió el imperativo de hacer oficial el contenido de la resolución. Venimos acá a notificarle formalmente de esta decisión y nuevamente a reiterarle nuestra predisposición, nuestro compromiso para trabajar en términos académicos para el fortalecimiento de la universidad. Aquí se presentó a quienes serán parte de la comisión interventora, al doctor José Tomás Sánchez Jaime como presidente, al magíster Richard González Ávila y a la magíster Ana María Albuja como sus integrantes. El rector de la universidad dijo someterse a la decisión tomada, aunque reparó en su desacuerdo en términos jurídicos. Estoy aquí para acatar las decisiones del Consejo de Educación Superior, no puede ser de otra forma, independientemente que no las comparto. Y que la Universidad Nacional de Loja, en el ámbito del derecho que nos asiste, vamos a hacer las reclamaciones a las que creemos tenemos derecho, perdónen la redundancia. Ese es el término en el cual nos vamos a manejar. Se comprometió a dar todas las facilidades para que la comisión pueda cumplir cabalmente su trabajo. Tenemos la institución de manera trabajando en armonía, con tranquilidad, con absoluta paz. La decisión que doy a generar el Consejo de Educación Superior, otra vez ha reivindido algunos grupos que nosotros los creíamos extintos que son, o que pertenecen a la famosa izquierda que solo vivió dentro de la universidad para un sufrutarse de ahí. Para Mundo Visión, Iba Jaramillo. No hay vaca de ninguna transformación. Ahí está.